Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mar y formo parte de la empresa EAS Automation. Una de mis actividades principales es asesorar y capacitar a nuestros clientes para la implementación de nuestras tecnologías. Valu, por ejemplo, es una de las marcas que utilizamos para venderles servicios, productos a nuestros clientes. En este vídeo quiero comentarte acerca de nuestro kit de entrenamiento, el cual ofrece soluciones de sensórica para la industria. Desarrollan un papel fundamental en las aplicaciones de control de procesos, ya que permiten detectar, analizar, medir y procesar una variedad de transformaciones que serán indetectables para el ser humano. Valu ofrece diversos sensores premium para una amplia gama de requisitos y aplicaciones, desde la detección de presencia, la medición de reposición, hasta la detección de nivel y presión. Mis colegas y su servidor, podemos ayudar a todo aquel que quiera llevar la automatización al siguiente nivel. Siempre será un placer atenderlos y brindarles el mejor servicio. EAS Automation EAS Automation EAS Automation